Debido al escaso material encontrado, algunas de las imágenes y secuencias son parte de la película Rebound, realizada en homenaje a Erman y Cole. The GOAT jamás llegó a entrar en la NBA, sin embargo, grandes leyendas lo sitúan como uno de los mejores jugadores de toda la historia. Un homenaje de la magia del básquet. Viajemos al pasado. Para ello, nos mudamos a la Nueva York de los años 50, la Gran Manzana, una ciudad que nunca dormía tras la Segunda Guerra Mundial, las clases y la comodidad, la Wall Street de aquellos años, el imperio continuaba en el Madison Square Garden, la batalla entre Rocky Marciano y Moore, cuando el ítaloamericano se iría invicto, la gente disfrutando con la gloria de Di Maggio en unos añorados yankees de Nueva York. Pero un submundo también dominaba la sociedad neoyorquina. Para ello, nos mudamos al barrio de Harlem. Pobreza y humildad combinada en la casi totalidad de población afroamericana, una época del racismo, donde las comunidades se unían para vivir unos años de sombra e incertidumbre. Holcomb Racker, el creador del patio, del templo de baloncesto en la séptima avenida, entre las calles 128 y 129. ¿Quién iba a pensar que un chico de Charleston comenzaría aquí su gran leyenda? Muchos todavía nos preguntamos quién es el más grande de todos los tiempos. Son décadas y décadas de jugadores, pero ¿y si el mayor talento conocido no hubiera pisado jamás la NBA? Generaciones, camisetas, colores y franquicias, donde muchos aportan el baluarte hacia las convicciones de lo mejor nunca visto. Su nombre es Sir Manicol. Cada día, decenas de partidos son grabados por el cemento de antepasados que pisaron esas canchas. Aquel baloncesto callejero, donde nuestro protagonista destacó por encima del resto. Tal vez, su apodo fuera cuando su profesor confundía su apellido. O tal vez, por las grandes acciones que realizaba. Su técnica era impresionante. Un don impuesto en sus manos. El líder de aquel instituto Franklin. En un partido conseguiría marcar ni más ni menos que 57 puntos contra grandes rivales de aquellas canchas. Con su 1.85 era capaz de saltar 1.35 en vertical. Ganando siempre apuestas muy anecdóticas contra sus contrincantes. ¿Cómo era posible esa potencia de salto? Historias que ahora quedan en la memoria. Como aquella batalla en la que se enfrentaría a las leyendas de Will Chamberlain y Connie Hawkins. Un Racker Park donde solo participarían los mejores. Tras un mat impuesto a Chamberlain, le diría, bienvenido al barrio. Pero aquella fama en el Franklin se vio truncada cuando fue expulsado por el consumo de drogas. Ayudas para que fuera a una escuela privada y así poder asistir a la universidad. Pero todo iría de mal en peor. Aceptó ir a la Johnson C University. Pero las tremendas discusiones con su entrenador le llevaron al regreso de Harlem. Muchos cuentan que jugaba partidos sin parar, sin apenas descansar, tan solo para consumir heroína. El creador del doble mate. Un slam dunk que ha pasado a la historia incluso en la mejor liga de baloncesto del mundo. Cuando Gerald Green hizo el mejor de los homenajes a Manigold. Muchos han intentado realizar su potencia en el salto vertical. Pero apenas lo logran con la altura de nuestro protagonista. Muchos todavía tienen en mente a la cabra. Grandes ejemplos, como los de Dwight Howard. Aquellos años en Orlando Magic donde fue desafiado a realizar su salto. A diferencia de sus compañeros en el ráquer, jamás pisaría la NBA. La droga, la delincuencia y la marginalidad se apoderaron de su vida. La mafia, la Blue Magic establecida por Frank Lucas. Un paraíso en el infierno que nuestro jugador consumía compulsivamente. Hasta 10.000 personas se acercaban a verlo jugar y ganar a los mejores en la cancha de Harlem. Manigold era un héroe del deporte. Un sueño truncado como el de muchos hermanos de su comunidad. Nunca saldrían de allí. Encarcelado 16 meses en 1969 por consumo y posesión de drogas. De nuevo en 1977. Un intento fallido de atraco que le haría ver la luz para salir de las drogas. Intentó convencer a varios de sus hijos para responder ante sus pecados y ayudar a los demás. Hablando con varios organizadores, se haría con una de las canchas del Racker Park. Con sus propias manos, se encargaría de restaurarla por completo. Al igual que Holcomb Rackery en su honor, se convertiría en un maestro para los niños. A enseñarles las técnicas del baloncesto. Y a organizar un torneo anual para alejar a los chicos de los problemas de las calles. Manigold se transformó en todo un referente de los jugadores de Street Wolf. Una vida alejada del lujo de cualquier dios del baloncesto en la NBA. Simplemente, vivir con decencia los años que le quedaban, tras sus varios mininfartos impuestos por las drogas anteriormente. Un físico que ya solo podía soñar con las jugadas que realizaba de joven. Una vista fijada, en servir de experiencia para que otras generaciones no cometan sus mismos errores. Narrando acontecimientos que le llevaron desde pequeño a agarrar un balón de baloncesto. Para muchos, su simple presencia en la cancha equivalía ni más ni menos que a Michael Jordan. Porque ¿y si algunos jamás pisaran tan poco la NBA? ¿Y si algunos fueran igual de grandes? Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet, para descubrir a jugadores que muchos jamás serán reconocidos. Pero simplemente, fueron los mejores en el baloncesto que amamos.